¡Hola a todos! Soy Draco, este es Daro, mi perro, mi amado perro. Hoy vamos a enseñaros un truco que es dar la vuelta, que es algo que quiero enseñarle desde hace tiempo y nunca se lo enseño, nunca busco o encuentro tiempo para hacerlo. Y hoy voy a intentar hacerlo sin que... bueno, todo de golpe, entrenarlo desde cero hasta que consiga hacer el truco. Entonces, si queréis ver el vídeo, ¡dentro vídeo! Pues muy bien, ya estamos aquí, estamos en mi garaje. Voy a hacer una prueba, así que voy a decirle a mi perro que venga e intentar enseñarle un truco, que en este caso va a ser el de girar sobre sí mismo. ¿De acuerdo? Él no lo sabe, no lo sabe hacer, así que vamos a ver si consigo en este vídeo enseñaros cómo puedo aprenderlo en muy poco tiempo. ¿De acuerdo? ¿Daro? ¿Está viniendo? ¡Ven aquí! ¡Muy bien, chicos! ¡Muy bien! ¡Ven aquí! ¡Eso! ¡Quieto! ¡Muy bien! Está así porque huele lo que voy a usar para entrenar. Él ya sabe lo que es, que es un poco de pan. A él le gusta mucho el pan. Claro, te he dicho que te quedes quieto. ¿Vale? Un poquito así de pan, que es muy bueno, tiene mucho olor. Voy a dejar que lo huela. Él ya sabe que vamos a entrenar. ¿De acuerdo? Esto lo hago para que lo asocie con un juego de aprendizaje. ¿De acuerdo? Primero de todo, voy a decirle la orden y voy a hacer que siga el pan. ¿De acuerdo? Primero le voy a dar un trocito para que vea que es fácil conseguir el premio. ¿De acuerdo? ¡Muy bien! Ya está, gracias, chicos. Si os fijáis, ahora ya está atento, pero en este caso está atento a mí. Sabe que le puedo dar esto, pero sabe que no se lo voy a dar si no es con mi aprobación, con mi contacto visual. ¿De acuerdo? Entonces, se lo volvemos a dar. Esto es lo que yo quería también enseñaros. Si el perro lo único que hace es caso a la comida, veis que ahora está muy pendiente de la comida, eso es malo. Pero si usted así, sabe que le puedo dar la comida, pero, o sea, el premio, pero él está centrado en mí y sabe que es un ejercicio de entrenamiento y aumentamos el vínculo que tenemos él y yo, pero no soy un dispensador de comida. Como me gusta a mí llamar a la gente que da premios a lo loco al perro y así pues lo deja saciado y solo te ve como un dispensador de comida. Vamos a entrenar, ¿vale? Daro, Daro, un beso. Un beso. Muy bien, muy bien. Venga, te lo voy a dar. Eso es mi niño. Venga, vamos a entrenar. A ver, quiero que me des la pata. Muy bien. La otra. Eso es, muy bien. Voy a darte un poquito más y empezamos. Primero le vamos a decir el comando, que en este caso va a ser vuelta, ¿de acuerdo? Yo le digo vuelta y hago así, el perro, Daro, vuelta. No tiene ni idea de lo que es eso. Todavía no se lo he enseñado, ¿eh? Ver la comida y ya está. Vamos a decirle vuelta y vamos a ponernos el premio en esta posición, porque si no nos puede morder. Bueno, en mi caso no me va a morder porque ya lo tengo entrenado. Pero sujetamos el premio así y hacemos que nos siga. A ver, estamos así y hicimos vuelta. Muy bien. Muy verdadero. Eso es que ha entendido que lo ha hecho bien. Vuelta. Muy bien. Y le damos el premio. Perfecto. Colocamos otro trozo. Daro. Vuelta. ¿Ves? Todavía no entiende lo que quiero explicarle. Me da la pata, me sigue la mano. Le hago primero el comando con la voz y con la mano. Le digo vuelta. ¿De acuerdo? No lo entiende. Pero yo le pongo esto aquí. Hace el giro. Muy bien. Y sabe que está bien seguir el premio de esta manera. Vuelta. Muy bien. Ahora voy a tratar más en darle el premio. Porque al principio es muy bueno intentar premiarlo rápido para que diga, o sea, puedo conseguir el premio de forma rápida. Y ahora, poco a poco, voy a alargar más el tiempo de conseguir el premio. De esta manera, el animal sabe que puede conseguir el premio, pero no sabe cuánto. Entonces tiene que estar alerta constantemente. Esto, el entrenamiento puede durar entre 5 y 10 minutos. No puede durar más. ¿De acuerdo? Porque se me ha caído todo. Porque los perros no se concentran durante todo el tiempo. Entonces, a no ser que sea un perro entrenado, de trabajo, etc. Estoy hablando de perros comunes en el hogar. ¿De acuerdo? ¿Qué olfate? Muy bien. Y vuelta. ¿De acuerdo? Muy bien. Vuelta. Vuelta. Se iba a sentar ahí. Muy bien. Eso es. ¿De acuerdo? Vuelta. ¿De acuerdo? Vuelta. Eso es. Muy bien. Si os fijáis, ahora ya no he seguido la mano, sino la dirección del dedo. ¿De acuerdo? Vuelta. Muy bien. Eso es. Voy a irme poniendo cada vez más de pie. Vuelta. Y aquí me tengo que hacer otra vez un poco. Vuelta. Que vea que hay premio. Vuelta. Eso es. Muy bien. Otra vez. Vuelta. Y premiamos con caricias. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y ahora, otra vez. Vuelta. Eso es. Y nos ponemos totalmente de pie. Porque parece que ya lo está empezando a entender. Vuelta. Muy bien, Daro. Muy bien. Otra, otra, otra. Vuelta. Ya no tengo premio. Ahora se lo voy a dar así. Muy bien. Pero yo ya no tengo premio en la mano. Fijaos. Vuelta. Vamos. Otra vez. Vuelta. No. Aquí no. Este es otro ejercicio, tío. Vente. Eso. Vuelta. Eso es. Muy bien, chicos. Vuelta. Vuelta. Muy bien. Solo me queda un premio más. ¿De acuerdo? Daro. Vuelta. Daro. Lo estabas haciendo muy bien, tío. Venga, va. Que es arriba. Arriba. Que es el último momento. Es el último momento. Es. Que es muy bien. Y. Vuelta. Muy bien, tío. Muy bien. Eso es. Arriba. Muy bien, mi pequeño. Lo has conseguido. Lo has conseguido. Muy bien. Y ahora sin premio ni sin nada. Tess. Vamos a probarlo por última vez. Vuelta. Sí. Muy bien. Muy bien. Ese culito guapo. Mío. Y bueno, y aquí tenéis la demostración de que se puede enseñar un truco en muy poco tiempo. Siguiendo los pasos. Tiene que ser algo muy fácil para él. Tiene que entender cómo comunicarse contigo. No lo había aprendido nunca esto antes. Pero es algo que siempre he querido enseñarle. Y estaba pensando. Bueno, como que sé cómo enseñar a animales. Sé cómo enseñar a perros. Ya se lo enseñaré. Ya se lo enseñaré. Ya se lo enseñaré. Y no se lo enseñaba nunca. Vale, acabo de terminar el vídeo que habéis visto. Pero quiero comprobar ahora que llevo un rato sin darle ningún premio ni nada. Que él ya está por ahí por casa normal. Siempre que saco la cámara se me pone así para que le acaricie. Se piensa que es para que le presta atención. Él sabe que voy a grabar con él. Voy a ver si se le ha quedado. Porque ya hace como una hora y media, una hora y tres cuartos que hace rato que no le digo nada. Así que vamos a ver si se acuerda. ¿Vale? Vuelta por aquí. Eso es. Sí que te acuerdas. Vuelta otra vez. Muy bien. Ese es mi niño. Ese es mi niño. Sí. ¿Cómo le gusta que le pique el culo? Qué contento está. Pues bueno, al final sí. Sí, sí. Lo ha aprendido. Y poco a poco se lo voy a ir diciendo cada vez más. Hasta que le salga solo y ya sepa qué vuelta es evidentemente ese movimiento a la perfección. Y ya está. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.